El ministro del Pueblo Popular para el Ambiente, Alejandro Hickcher, realizó un recorrido por diferentes albergues de Mamera y Ruiz Pineda, a fin de evaluar las condiciones de los refugios. Estamos haciendo una supervisión de este refugio, que en este momento, digamos, no tiene las condiciones que establece la ley recientemente promulgada en la habilitante ley de refugio. Estamos haciendo una supervisión, una reunión con las personas que están aquí en este momento en el refugio, en función de conocer los contenidos de la ley y juntos resolver la problemática de un refugio que todavía está en condiciones que no califica ni siquiera como refugio tipo D, haciendo una inspección para que conjuntamente y muy rápidamente nosotros podamos o adecuar este refugio o la cercanía del refugio, ahorita vamos a hacer otra inspección en una escuela que está aledaña aquí, adecuarlo y llevarlo, como dice la ley, a refugio tipo B, que es aquel refugio que cuenta con espacios individuales para cada familia, vamos a llamarlo así. Hacemos buscar a la gente, la gente que está en estado de danificada, haciendo los enlaces para conseguir un refugio provisional o permanente para tantas familias. Ya a partir de las 11 o 11 de la noche se notificaba que había más de 20 familias del sector que ya habían perdido sus hogares en el derrumbe, algunas que estaban un poco golpeadas, estilo otro. Tomamos las acciones pertinentes, nos abocamos a este espacio. Se cayó el 29 de noviembre, perdí todo lo que tenía, tengo cinco niños, las cuales están conmigo de aquí para allá. Nuestro consejo comunal de la colina de Arimendi nos reubicaron aquí mientras nos solucionan el problema. ¿Cómo es la vida diaria de nosotros aquí? Tú sabes que como no estamos acostumbrados, a veces suceden fallas y cuestiones porque no estamos acostumbrados a compartir así, pero todo poco a poco, considero yo, y hay que tener paciencia. El ministro del Ambiente estimó que los damnificados pueden tener en estos refugios una estadía cercana de 18 a 20 meses para que salgan directamente a uno de los nuevos hogares dignos.